Compartiendo Pedrito con todos los niños, con toda la familia acá en la localidad de Remate. La verdad que está espectacular, me encanta, me encanta venir acá con los niños. Trajimos tortas, regalos, gaseosas, y acá nuestro amigo Chiquito Reyes preparó chocolate, así que estamos compartiendo con toda la familia y ahí siguen tomando chocolate los niños. Toda la familia siempre nos acompaña, este programa Sonrisa para tu Barrio, una propuesta de la Municipalidad de Palpalá para todos los barrios de Palpalá y por supuesto también las zonas rurales, no se olvida el municipio de festejar con todos los chicos y bueno, contentos de pasar una tarde linda con toda la familia. Se viene, ¿no?, el próximo jueves 17 a modo de festejo del barrio San Martín. Vamos a estar ahí con todos los chicos. Nos esperan chicos, nos espera mamá, papá. Se viene Sonrisa para tu Barrio, los payasos, José, la Dirección de Cultura con Globo, Golosina, Juguete. Están todos invitados.